¡Hola! Somos Lucia Hidalgo, Alexandra Concha y Laura Álvarez, y somos alumnas de Tafat Madrid. Buscando juegos reciclados, os presentamos nuestro billar aloartatac. Para ello necesitaremos cartón, celo, tijeras, cúter y lima, pelotas de ping-pong o papel albal, una lata de patatas y papel. Empezamos primero dando forma a la mesa de billar. Para ello, extendemos sobre el cartón en una superficie plana y vamos doblando las esquinas hasta conseguir la forma de caja. Pegamos las esquinas y conseguimos así una estructura consistente. Para fabricar el palo, enrollaremos un folio desde la esquinita lo más fino posible. Así, haremos que sea duro y rígido. Juntando varios, podemos conseguir que tenga, aparte de dureza, grosor. Cortamos varias latas de patatas para usarlas de troneras y limamos los bordes para que quede lícito. Colocamos la tronera en su sitio y con un boli dibujamos el perfil. Después, con un cúter, cortaremos el lugar de la tronera y la encajamos en su sitio de la mesa. Preparamos, mientras tanto, los bordes de nuestra mesa. Para ello, utilizamos un DIN A3 doblado en tres partes. Una vez que lo tengamos, encajamos las troneras en su sitio y ponemos el borde a toda la mesa. Una vez terminado, solo basta con pintar una de las bolas de negro y ya tenemos nuestro billar a lo Art Attack listo para jugar. Una partidita. No, no, no de las Lisa. Ya no, no. Gracias por ver el video.